Y nuevamente con todo el sentimiento Joseph, el ranchero El lago Villarrica Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada te voy a enamorar No importa con quien estés Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar No importa con quien estés Palmitas Club Porque llegó A meterle a 3000 Joseph, el ranchero El lago Villarrica Hoy quiero pedirte amor, una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo, que te enamores con esta canción Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar, no importa con quien estés Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar, no importa con quien estés A bailar, a bailar David Palomino Allá en Akiar Record ¿Cómo dices? Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar, no importa con quien estés Con un sabor De la música Suena bonito, guitarra Vamos, picándole, picándole pa' este Póngale nomás Vamos, picándole, picándole pa' este Y mojó los temitos originales Póngale mis pies Cintura, cadera Y suavecito pa' bajito ¿Y qué pasa con la juventud, vida? Ya no sé qué pasa vida con la juventud Cuando van al baile, señora Se mueven así Ya no sé qué pasa vida con la juventud Cuando van al baile, señora Se mueven así Alta, bajo, to, bajo, to, bajo, to, bajo Tocar el pisón Mueve la cintura, cadera, cintura, cadera, mi vida Alta, bajo, to, bajo, to, bajo, to, bajo Tocar el pisón Mueve la cintura, cadera, cintura, cadera, mi vida Y qué lindo fue la cintura, la señorita Ay, 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 cupita Toc, 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 toc ¿Cómo dice? Recuerdo los tiempos de antes Cuando no bailabas Un pasito simple a mi vida, pero no gustaba Ahora recuerdo los tiempos de antes, cuando no bailaba Un pasito simple a mi vida, pero no gustaba Un pasito adelante, pasito adelante y otro para atrás Y una vueltecita, una vueltecita y nada más Un pasito adelante, pasito adelante y otro para atrás Y una vueltecita, una vueltecita y nada más Y sigamos bailando con los sin fiel pues Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Ay, 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 la culpa Usted que vayan ganas a bailar, ¿verdad? Ay, 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 no la afloje, no la afloje Súpera Como ya saben los bailes, usted va a elegir Que pasito le acomoda, a salir y divertir Como ya saben los bailes, usted va a elegir Que pasito le acomoda, a salir y divertir Si un pasito adelante, un pasito adelante y otro pa' atrás O a tabajo, a tabajo, a tabajo, hasta el piso te llegará Si un pasito adelante, un pasito adelante y otro pa' atrás O a tabajo, a tabajo, a tabajo, hasta el piso te llegará Y picándola viejito que ya nos vamos Y se acaba, se acaba, póndale mi gente Venga Garcíaíto pariente Y baile viejo Y se acaba pariente Pero póngame otra porque saca re bueno Algo defecta en mi antenita de vinil Sí, gancho, le vamos a dar nomás Porque algo me huele más con la FP, ganchito Pongámosle bueno, gancho Mi madre a mí me dijo, tú tienes que trabajar Pa' que no termine viejo y pobre como tu papá Mi madre a mí me dijo, tú tienes que trabajar Pa' que no termine viejo y pobre como tu papá Y puse por treinta años y me quise jubilar ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pa' ser más pobre que mi papá ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pa' ser más pobre que mi papá La FP me cogoteó, me cogoteó ¿Y para qué? Pa' sacar una mierda de pensión La FP me vacunó, me vacunó ¿Y para qué? Pa' sacar una mierda de pensión Oiga, y si yo no quiero cotizar ¿Cómo lo hago, gancho? Oye, cotiza nomás, macho caballero Si no te vamos a cagar Ah, hasta pa'l lado, weón No te creo na' Los ricos ahora son más ricos Con la plata que junté Y poniendo tanto daño en la maldita FP Los ricos ahora son más ricos Con la plata que junté Y poniendo tanto daño en la maldita FP Ladrón de cuello y corbata Hasta el perro se llevó ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ese muertito lo cargo yo ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ese muertito lo cargo yo La FP me cogoteó, me cogoteó ¿Y para qué? Pa' sacar una mierda de pensión La FP me vacunó, me vacunó ¿Y para qué? Pa' sacar una mierda de pensión ¿Y para qué? ¿Y para qué? La FP me cogoteó ¿Y para qué? ¿Y para qué? La FP me vacunó ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ese maldito lo cargó yo ¿Y para qué? ¿Y para qué? La F.P. me cogoteó Por eso los pobres ganchos están cada vez más pobres ganchos Y los ricos cada vez más ricos ganchos Díganme ustedes ganchos, digan y viven aquí estos condenados Están todos los estados juntos metidos ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para sacar una mierda de pensión ¿Y para qué? ¿Y para qué? La F.P. me vacunó ¿Y para qué? ¿Y para qué? La F.P. me cogoteó ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ese maldito lo cargó yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Que ya riega ya! Para que no te olvides de nosotros Talismanes del ritmo y del amor Y que la bonita te pare Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí No olvidé que un día me diste Ya lo ves Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Los caminos sigamos Y que esta despedida O sea por el bien de todos O sea por el bien de todos Inventar algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará como yo Te amará como yo Mi viaje sin Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre deseas Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Y con bastante ritmo y sabor Para toda la gente que nos apoya Sigue así Voy a hacer Te cuenta Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me diste Ya lo ves Los últimos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventar algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho arde Y aunque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelvo a ver Quiero que sepas que Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre deseas Mi eterno amor secreto Y que la bonita Esa concuna Flaquito Si o no Gimis Tan es más Es el ritmo y del amor Para ti chiquita Por el amor a mi madre Compadre compadre Voy a dejar los vicios Compadrito Por el amor a mi madre Voy a dejar las parranas Aunque me tiro al cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tomes La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós 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 Y adiós Todos mis amigos También mis falsos quereres Si señor Adiós 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 Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Antes que sea muy tarde Voy a dejarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no yo ahorita estuviera Como una pluma en el aire Aquí dos botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos También mis falsos quereres Y suena así para ustedes nuestra primera producción Bajo el sillo hay la récord Los flores de Yungay Sabroncitos Cuenta la buena historia de la vecina y su chanchón Cuando pasa por su barrio todos lo quedan mirando El chanchón de mi vecina es algo muy popular Cuando ustedes lo conozcan seguro les va a gustar Un día mi vecino lo fue a conocer Se lo quedó mirando y se lo quiere comer Hay chanchón de mi vecino lo fue a conocer Hay chanchos que son muy chicos Hay otros que son muy grandes Hay unos que son muy blancos Y otros que son repugnantes Y otros que son muy blancos Vaya con calma compadre que este chanchito es mío Lo tengo bien tapadito para que no pase frío Todos los que lo han visto se quedan impresionados Está muy bueno este chancho pa' comer los bailados Hay chanchos que son muy chicos, hay unos que son muy grandes Hay unos que son muy flacos y otros que son repinantes Así, 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 falmas arriba, falmas arriba Y no me digas, porque ya se prendió la alarma del barrio Y vamos a bailar con Mauricio Medina, el indio Y el brujo ranchero No saben a vecinas, quién está embarazada Es la cabra de la esquina, esa cabra suelta que no hace nada Y ese vecino nuevo, me han dicho que se dio raro El soltero maduro y pasea el perro en el vecindario El soltero maduro y pasea el perro en el vecindario Vieja cacahuinera, vieja cacahuinera, vieja cacahuinera O cinco estarros Vieja cacahuinera, vieja cacahuinera, vieja cacahuinera Anda ahí sapeando Vieja cacahuinera, vieja cacahuinera, vieja cacahuinera O cinco estarros Vieja cacahuinera, vieja cacahuinera, vieja cacahuinera Anda ahí sapeando Oye, ¿qué pasó? No sé, Ignacio, ¿qué pasó? ¿Qué? Si lleva nada, chico, Jaime, presa No te podría andar con las bolsas de algo, no sé Está en cana ¡Cajón! Oiga, señor, no hable así de mi compadre, Jaime No sea cagüidero No saben, avecina Ese vecino pelado Con una cabra joven a su señora la ha borreado Ya no me digan nada Usted solo al marido Ese pelado, canalla Ese pelado es mi marido Ese pelado, canalla Ese pelado es mi marido Vieja cagüinera Vieja cagüinera Vieja cagüinera Porque nos estamos yendo Adiós Eso es, Cristin, vengo a la fiesta a bailar y gozar Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso es! ¡Eso es!